Hola amigos de Youtube, les habla Ori Jaime León En esta ocasión les voy a enseñar como será un personaje de lucha libre que se llama Que Monito Y para esto vamos a utilizar Una base de 14 Con 4 niveles Azul pitufo Y amarillo canario Y piezas rojas Aquí ya aventajé Están 4 niveles con 14 de base Para el siguiente nivel vamos a poner 3 piezas amarillas donde quieran Y ya después ponemos Lo demás en azul Aquí vamos a poner resistol En el siguiente nivel vamos a poner piezas invertidas Ya saben para lo que es el cuerpo y la cabeza Aquí vamos a poner 4 piezas amarillas Y ya lo demás en azul Así nos va a estar quedando En esta parte no le vamos a echar resistol Ya saben hasta el último Para que nos quede redonda Ahora encima de esto vamos a poner 3 amarillas Y a lo que queda en azul Y a lo que queda en azul Siguiente nivel Siguiente nivel Siguiente nivel Siguiente nivel Siguiente nivel Siguiente nivel Piezas amarillas Piezas amarillas Vamos a poner Vamos a poner 4 Y a lo que falta en azul Y a lo que falta en azul Siguiente nivel Vamos a poner 5 Piezas amarillas Y el resto en azul Y el resto en azul Y el resto en azul Aquí ya le vamos a reducir De piezas amarillas Y le vamos a poner 4 Y a lo que queda en azul Y así de fácil Este Este personaje De lucha libre Siguiente nivel Ya ponemos 3 piezas Aquí le vamos Apretando un poquito Ya espero Ahora si Subir videos Cada semana Aquí ya Nomás le ponemos Dos piezas Amarillas Y aquí Lo rellenamos De azul Ya en los Dos Bueno A ver Que le vamos A estar apretando Para que nos Quede redonda Aquí ya Nada más Vamos a ponerle Dos niveles De azul Y acá Vamos Aquí le vamos A estar abriendo Un poquito Y aquí Si le vamos A echar Resistor En el último Nivel Y aquí mismo Le vamos Apretando Para que vaya Agarrando Forma Y ya Terminamos Ahora Le voy A echar Aquí el Resistor De una vez Ya lo esparcimos Con el dedo Así Nos va A estar Quedando Y ya Y ya Y ya Nomás Le ponemos Lo que son Las piezas Que le ponemos Los bracitos Va a ser Una pieza Azul Y una roja Sus zapatos Dos piezas rojas Ya por último Ya por último ¿Saben qué me faltó? Aquí una pieza negra Es la nariz Bueno Se la ponen Ustedes Antes de echarles El resistol La que adentro Va a ir En esta pieza En estas tres En medio De estas dos Va a ir La pieza negra Bueno Por último Le vamos a poner Aquí los ojitos Vamos a poner Aguatacán Aquí Está difícil Vamos a ir Con la ayuda De estas Pinzitas Que mi hermano Me regaló Ese es más rápido De ponerle Los detallitos Aquí Vamos a apachar Un poquito Y ya nos va quedando Así Lo voy a ayudar Con el dedo Pues así Nos quedó Nuestro personaje Espero que les haya gustado Ya saben Suscribirse Dejarle un like Comentario Y nos vemos En el próximo video Adios Gracias Gracias